Autoridades afganas se elevaron a 10 los muertos y a 15 los heridos en el atentado con bomba en Kabul este miércoles contra el vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, ataque del que escapó ileso. El político se dirigió más tarde a la nación desde su oficina para asegurar que se encontraba a salvo, y detalló que viajaba junto a uno de sus hijos, quien también sufrió lesiones menores, quemaduras en la cara y una leve herida en la mano producto de la explosión. Al menos dos explosivos fueron detonados en la zona al paso del convoy del vicepresidente. Las imágenes del lugar del atentado tras la explosión mostraron importantes daños en el área junto a fachadas destrozadas y partes de vehículos calcinados. Aunque el ataque no ha sido reivindicado por ningún grupo armado en el país, los talibanes se desvincularon inmediatamente de la explosión. Saleh, exjefe de inteligencia, ha sobrevivido a otros atentados, incluido uno perpetrado en su oficina hace un año durante la campaña electoral a la que se presentó con el presidente Ashraf Ghani, en el que murieron 24 personas. Este nuevo atentado ocurre cuando se espera que muy pronto comiencen las conversaciones de paz intraafganas que pongan fin a casi dos décadas de guerra en el país.